Y desde la tierra mixteca Les traemos este cordial saludo De parte de sus amigos del Grupo Soberano Para todos los paisanos oaxaqueños Desde la cuna de las chilenas Y este es mi gusto, pariente Y el que no le gusta es mi gusto Tampoco me gusta su gusto Música Vengale, vengale Y no vengo a ver si puedo Sino porque puedo vengo Música 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 Música